Vamos desandando este camino Vamos resistiendo en este olvido Que está lleno de vida este dolor Que está lleno de sangre este dolor Somos transformantes de la historia Y cuesta la historia que si uno tiene el deseo sobre el sabor O lo tocan, se cae fuerte A ver si probamos si es cierto ¿Quién quiere escribirnos esto? A ver si pide Fernandito Soy esta gente Soy mi memoria Y soy esta historia ¡Nos vamos a escuchar! ¡Nos vamos a escuchar! ¡Nos vamos a escuchar! ¿No me hiciste la tarea? ¡Mi tupo! ¡Acordame que no hiciste la tarea! ¡Variante yo! ¡Mi tupo! ¡Nos vamos a escuchar! ¿Qué tiene nuestro amor? Brota nuestra luz de las cenizas Lágrimas de amor y de injusticia Y está lleno de barro nuestro andar Está lleno de vientos Soy esta tierra Soy esta tierra Paula, te estoy hablando ¿Puiste a comprar para comer? Tengo que terminar de hacer la tarea No, no, pero yo te maté a comprar para comer Pero es más, para mañana la tarea Pero a mí no me importa la tarea, ¿entendés? No, 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 pero a mí no me importa la tarea Vos tenés que ir a comprar para comer cuando yo te mando Bueno, mamá, pero lo tengo que ver No, no, pero a mí no me importa la escuela ¿No entendés que a mí no me importa la escuela? ¿Entendés eso? Pero lo tengo que ver No, pero no me interesa lo que me tenés que decir Yo te estoy diciendo que vas a comprar A mí no me importa la tarea, la escuela no me importa nada ¿Entendés? Quiero atrapar el sol en una pared desierta Me siento tan libre que Hasta me ahoga esa idea Me hace mal la realidad De saber que el perro es perro y nada más Quiero descolgar al sol Chapalear entre las hojas Respirar mi soledad Correr entre los pasillos Y buscar la realidad De que el perro no sea perro nada más Encierro real Calico de valor Somos gran 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 Somos gran